¿Cuál es el trasfondo histórico del libro de Abacú para poderlo entender mejor? Es que Abacú profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Cuando usted vea en Primera de Reyes, Primera de Crónicas, usted encontrará a Joaquín. Quiere decir que en esa época es donde profetiza Abacú. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en manos de los caldeos. Eso es en cuanto a la conquista que Babilonia hizo a Israel. En cuanto al método literario, ¿qué género de literatura tiene el libro? Y este tiene un género profético. Cuando hablábamos o entendemos del método panorámico, ¿cuál es la idea principal del libro? La respuesta sería para la época de Abacú, el juicio a Babilonia y las preguntas de Abacú ante la injusticia que se vive. Usted notará que en el primer capítulo de Abacú hay un interrogante como que si Dios no hace nada frente a las injusticias que vive el pueblo de Israel frente a ese cautiverio de los Babilonios. Y esa situación, ese es el contexto general, la visión panorámica de la cual hay que estudiarla en ese contexto. Muy bien, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Una pregunta interesante. Entonces ahí vamos a ver que Dios muestra que pese a cualquier suceso, acontecimiento o decisiones o decisiones de los hombres, de los gobiernos y de la humanidad en esta tierra, Dios siempre es soberano y tendrá el control de todo. Palabra clave en Abacú, podríamos ver términos como santo, Jehová, son términos repetidos y claves, profecías sobre el hombre en su naturaleza con su soberbio, con su soberbia, perdón, que se enorgullece, que le da la espalda a Dios y viene el hay, viene el dolor. ¿Cuál es el tema principal en este aspecto del libro? Reconocer la soberanía de Dios en medio de tanta maldad, Dios, repito, siempre tendrá el control. ¿Cómo leer Abacú? Interesante. Tienen preguntas difíciles que hacerle a Dios. Eso lo hace Abacú en su contexto, mirando tantas situaciones, mirando tanta gente sana, santa, correcta, sin embargo, es apresada por los caldeos, pueblo cruel y le llevan a un cautiverio. En ese estado se va a ver un estudio, un análisis, un diagnóstico de que la esencia de todo ha sido es el pecado que hay en el pueblo, la maldad que hay en los corazones. Y es ahí donde originan tantas cosas y tantos castigos como ser un pueblo que es llevado cautivo por los babilonios. Así comenzamos a desplazar el contexto de todo este libro y usted también verá siempre la pregunta, pese a tantos males, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace justicia? Entonces también se ve la realidad en Dios, que Dios, aunque tarda, pero Dios actúa. Aunque Dios permite muchas cosas que se desarrollen por voluntad y capricho del hombre, pero que a la postre Dios tendrá siempre un buen propósito, sobre todo para con su pueblo. Esto logra entender a Bacú, viendo tantas iniquidades, viendo tanta maldad, viendo ahora sí la realidad del pueblo que había pecado mucho contra Dios. Entonces, frente a esas circunstancias, también ve la realidad que Dios los guarda. Por eso es que dice, aunque la higuera no florezca y ya comienza a hablar en el capítulo 3, una oración a Singuinot. Esto que dice oración del profeta Bacú sobre Singuinot. Es como un cántico que está expresando Singuinot, no es tanto un pueblo, ni una nación, ni una ciudad, sino que es realmente una composición de un cántico en una melodía, en un contenido de poeta. Porque usted ve que se escribe toda la oración en forma de verso. Entonces, es una oración más de liberación, porque siempre así termina el libro, no en derrota, sino demostrando las grandezas de Dios. Aquí dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, hay un análisis, hay una realidad vivida y hay una revelación del plan de Dios. Termina diciendo el libro, aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto, aunque falta el producto del olivo, etc. Con todo yo me alegraré en Jehová, mi Hacedor. El título de todo el libro sería, el profeta viviendo por la fe. La base bíblica de todo el libro, vamos a decir, el texto neurálgico del libro de Abacud, viene a ser Abacud capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estimados hermanos, esta reflexión le aplico para que cada uno de nosotros, así como Abacud vivió momentos difíciles, usted también se pregunte cuál es el origen del mal, porque los gobiernos están actuando cada día de mal en peor, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Que está sucediendo frente a la Biblia y a las profecías y en base a la realidad, entender que Dios tiene el control de todo, aún en los días malos, pero también tiene un propósito con su iglesia.